Hola amigos de Colombia.com, bienvenidos una vez más. Hoy en nuestra sección de salud vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de la rehabilitación con especialistas de la discapacidad física y para eso nos acompaña la doctora Carolina Hed, quien nos va a dar más detalles acerca de este tema. Doctora, bienvenida. Gracias, muy amable. Doctora, hablemos un poquito empezando que el 3 de diciembre es la conmemoración del día de la discapacidad física. Hablemos un poquito de los tipos de discapacidad física que existen. La discapacidad es un proceso resultante de cualquier restricción funcional que aparezca dentro del ser humano. La discapacidad corresponde al hecho de que no tienes la habilidad ni la competencia para hacer algunas determinadas acciones. Dentro de los procesos de discapacidad como tal, no podemos contemplar solo la discapacidad física, sino otras discapacidades como está en la cognitiva, en la sensorial. Dentro de las áreas de la discapacidad física están las discapacidades musculoesqueléticas a nivel de algunos de los miembros, miembros superiores, miembros inferiores, a nivel de algunas de las habilidades y competencias para el ser humano como secuelas de enfermedades neurológicas. Doctora, hablemos un poquito también desde tu trabajo, de tus pacientes, cómo es el acompañamiento de la clínica, tú trabajas para la clínica Harmonía, cómo es el acompañamiento de la clínica a nivel emocional, junto con la familia de la persona que sufre discapacidad. La discapacidad tiene un contexto complejo, porque resulta que la discapacidad no solamente compromete a una persona, sino compromete a un grupo familiar, a un grupo social, a un grupo educacional o laboral, dependiendo de la edad de la persona. Todos nosotros podemos contemplar la discapacidad desde nuestra propia perspectiva. Es muy distinto ver un niño de 5 años sentado en una silla de ruedas, que un adulto de 30 años, que un viejito de 98. Cuando nosotros contemplamos las edades, dimensionamos el proyecto de vida de estas personas. ¿Qué nos toca pues en rehabilitación? En rehabilitación manejamos una forma interdisciplinaria, que debe ser lo más asertiva, lo más coherente, lo más eficiente y eficaz. Se basa en una rehabilitación multidisciplinaria. Ok, doctora, desde la clínica, ¿cómo se va a tratar el día, el 3 de diciembre, la discapacidad? ¿Si hay algún programa especial en la clínica? La discapacidad, por supuesto, es la razón ser de nuestra institución y nosotros fortalecemos primero una capacitación a cada uno de los miembros del equipo, una fortaleza desde el punto de vista psicoconductual. Cuando nosotros como profesionales manejamos personas en situación de discapacidad, tenemos que tener las herramientas suficientes para poder ser agentes sembradores de esperanza, para no poder tener nuestra propia problemática, nuestras propias dificultades, nuestros temores y ansiedades. Una de las cosas que más resaltamos es tratar de hacer fortaleza dentro del equipo para poder manejar. Ok, doctora, háblanos un poquito más acerca de tu grupo multidisciplinario, las diferentes áreas que se manejan con las personas que están en situación de discapacidad en la clínica, ¿qué tipo de especialistas podemos encontrar? Nosotros manejamos varios especialistas dentro del área médica, estamos el área de medicina interna, el área de cuidados intensivos, el área de psiquiatría de enlace, el área de reumatología y está el área de fisiatría. El programa de rehabilitación lo lidera el área de fisiatría y tenemos varios apoyos de las otras especialidades, como son las personas de terapia física, terapia ocupacional, fonobiología y salud mental dentro del área de psicología y psiquiatría. Rehabilitación es ser sembrador de esperanza, rehabilitación es siempre encontrar una alternativa para poder apoyar a todas las personas que están mirando la vida en una circunstancia diferente. Ok, doctora, pues en Clínica Armonía la labor es titánica, pero hablemos de una cosa más coyuntural y es el apoyo tanto del Estado a nivel de acceso a medicina, acceso a un trabajo. La condición laboral es ya distinta. También hablemos un poco de la legislación para amortiguar, ¿qué tan apoyado se ve una persona? Cuando manejamos rehabilitación nosotros tenemos que hacer una mirada desde el contexto histórico y muy probablemente desde el contexto histórico nacional. Cuando ustedes hace más de cinco décadas encontraban una persona en situación de discapacidad, la postura de la sociedad era tratar de excluir a esta persona. Aparece Agua de Dios, aparecen institutos donde tratan de recluir a las personas en situación de discapacidad, muy probablemente tratando de hacerlo mejor para ellas, pero esto era un criterio netamente de exclusión. Posteriormente aparece una visión en la que está involucrado el Estado, están involucrados los profesionales y la idea es tratar de que la familia valide el proceso de rehabilitación y se haga cargo. Pero hoy en día nosotros encontramos que como rehabilitación tiene que ser oportuna con el Estado, la discapacidad se mide no desde la familia, no desde la persona, sino desde el Estado. La discapacidad la miden las barreras, la miden las oportunidades educativas, la miden las oportunidades laborales. Discapacidad es aquella restricción que el Estado y todos nosotros como entes del Estado debíamos de tratar de apoyar ese proceso de corresponsabilidad, tratando de minimizar las barreras para incluir a las personas. Conseguir una silla de ruedas hoy en día es muy complicado. Conseguir una silla de ruedas para que a uno se la dé en un coche neurológico para que la mamá de un niño de 16 años en situación de discapacidad que pesa 50 kilos no tenga que cargarlo. Eso es muy difícil porque nos toca sustentar ante los auditores, sustentar las necesidades de que existan los elementos. Yo he tenido algunos criterios en los que me dicen sustente la necesidad de que un paciente amputado de miembros inferiores necesite prótesis. Pues es imposible no demostrar que la persona que no camina en dos piernas necesita una prótesis. Es absolutamente coherente, lógico y se cae de su peso pensar que la persona le va a crecer de nuevo la pierna. Y aquí el llamado es para cada uno de los usuarios que tienen estos elementos. No es el internet el que nos puede mirar a nosotros y determinar cuál es la necesidad del elemento a utilizar. Llamémoslo silla de ruedas, llamémoslo prótesis. Si todos nosotros miramos en internet, queremos la última generación de los elementos, tenemos antes que vigilar una pertinencia técnica científica. Es absolutamente necesario que exista una prescripción clara, competente y acorde a las necesidades del paciente y a las realidades del país. Una pregunta para finalizar, doctora, ¿cuáles son los factores claves del proceso de rehabilitación de un paciente? Los procesos claves. Primero, la oportunidad, la rapidez en el diagnóstico, la rapidez en el tratamiento, instaurar un tratamiento efectivo en el cual nosotros minimicemos todas las posibles complicaciones o comorbilidades de la persona. Si yo estoy mirando a una persona que acaba de tener un Guillain-Barré y no visualizo que tiene complicaciones probables respiratorias, pues voy a tener una complicación asociada. Si estoy mirando a una persona parapléjica y no visualizo sus probables complicaciones renales o la estabilidad de su columna, de igual forma. Oportunidad en el tratamiento. Experiencia y experticia en el equipo que maneja el programa de rehabilitación. Experiencia y experticia que parte de una calidez humana, de una preparación, de un hecho de que el proceso quiera ser sembrador, asertivo, comprometido y muy coherente entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Hay que ser siempre sembrador de esperanza en el paciente y en su grupo familiar, conociendo muy certeramente cuáles son los proyectos funcionales. No vamos a crear esperanzas de marcha cuando no las hay, pero sí vamos a crear esperanzas de que la vida se puede mirar sentado y de que se pueden hacer desplazamientos y de que se pueden hacer inclusiones socio-familiares sentado. Regálenos información de la página web de la Clínica Armonía, tus redes sociales en caso de contacto. www.armoniace.com PBX 213 47 47 213 92 94 www.armoniace.com 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 www.armoniace.com